Bueno, por todo, por varios toques que le vamos a dar. Toque, truco y... Y personalidad. Y personalidad, exactamente. Que es lo que tiene que tener la cocina muchas veces personalidad. Fijaros, lo primero que hemos hecho es lavar puerros y aprovechamos el verde para hacer un prefondo. Un prefondo que será de verduras. Cocina al aprovechamiento. Aquí no se tira nada, ya lo sabéis. Y con el verde de puerro le vamos a poner manzana también. Pero manzana, gran smith. Golden, perdón. Esta es la gran smith, que es más ácida. Y esta es la golden. La golden tiene un sabor dulce, pero a la vez tiene un toque un poquito ácido. Y esta, la gran smith, sí que es ácida, ácida. Pero entonces... Pero vamos por partes, vamos por partes. Primero, vamos a hacer un anash. ¿Qué es un anash? Un caldo de verduras. Todo va unido, todo va unido. Y espérate, todo va unido. Es que estoy impaciente. Vamos a pelar las manzanas y vamos a aprovechar la piel. Cocina al aprovechamiento, el primer paso. Vamos a aprovechar el verde de puerro y la piel de patata. ¿Por qué vamos a aprovechar la piel de patata también para el caldo? Porque aquí es donde se concentra la mayor cantidad de vitamina C de la patata y aporta mucha energía. Entonces, con eso vamos a hacer el caldo. Bueno, cocina al aprovechamiento porque aquí no se tira nada. Bueno, yo voy a ir pelando la patata. Vale. Pelamos patata. La piel de la patata, no la patata. Cortamos el puerro mal cortado. El verde de puerro. ¿Vale? Esto nos va a servir para luego mojar la bichissoise. La bichissoise que viene de Vichy, de un pueblo de Francia. Exactamente. Y soise, que quiere decir salsa en francés. En verano, una bichissoise fría, con ese toque de manzana. Buenísima. La consumían, bueno, la empezó a hacer porque decían que ellos de pequeño, su madre les hacía una sopa o una crema de patata y puerro. Y ellos le ponían leche. O sea, eso era la idea que tenía el cocinero. Eso es lo que él cuenta en un libro. Bueno, fijaros que la piel lo aprovechamos todo, absolutamente todo, porque también la piel de la manzana, aparte de tener mucha pectina, concentra, bueno, la piel es donde se concentran todas las propiedades beneficiosas para el organismo de todos los productos en la piel. Y aparte todo el sabor también, que tiene mucho sabor. Entonces, por eso os decimos muchas veces, cuando hacemos un puré o una crema, os decimos que mejor no pelar la patata, porque la vitamina C, que dice Javier, está en la piel y sobre todo en la carne que tiene la patata alrededor de la piel. Exacto. Es ahí donde se concentra. Vale, voy a hacer dos manzanas. Oye, patata ya tengo bien, ¿no? Mira, verde de puerro, la piel de la manzana y, fijaros, la piel de la patata. También. Todo. No se tira absolutamente nada. Y ahora tenemos aquí una olla, que lo ponemos y vamos a cubrir con un poquito de agua, no mucha, para que nos quede bien concentrado. Y yo pensaba que ya habías puesto el agua, Sergio. No eres tan rápido como pensaba. No me ha dado tiempo. No vas en sintonía, no vas en sintonía. Vale. Ponemos fuego a tope. Cubrimos un poco de agua. Es que se hace muy rápido esta, bueno, esta nash. Y esto... ¿No la mojas un poquito más, no? No. Y este será el caldo con lo que mojemos la preparación que vamos a hacer ahora. ¿Qué es? Lo primero de todo, mantequilla en la sartén. Sergio. Es una olla, ¿eh? Pero vaya, si quieres ve la olla. Me quedo este. Venga, una nueve de mantequilla. La bichisua es mejor hacerlo con el puerro, el... Es una crema que lo bonito es que sea blanca. Lo más blanca posible. Que ahora lo explicaremos bien a la hora de probar. Sí, pero se me va a quema la mantequilla, como estés aquí durmiendo, se me quema. Bueno, pues se ha calado un poquito y un poquito más de mantequilla. Cortamos el puerro, Juliana. Para el lugar ya va, ¿eh? Lo cortamos fino. La patata también, cortado todo fino, que bueno, nos va a tardar menos. Yo la habría chascado, pero bueno, también está bien. Para esto, bueno, es una crema, ¿eh? Ya. La vas a triturar luego. Si fuera un suquet, pues te diría, vale, pero esto no hace falta. Mira, aquí tengo un bol. Bueno, en realidad lo que es, es una sopa de patata, una crema de patata y puerro. Eso es la base de la bichisua. Y luego, con leche, crema de leche. Primero, primero, primero. Primero la patata, primero la patata. Primero el puerro, primero el puerro. Está la mala patata, pero bueno. Es primero rehogar el puerro. Y lo bonito de la bichisua es lo que decimos, que quede blanca, limpia. Vale, fijaros que aquí ya nos está cociendo... Nos está cociendo este caldo, que ahora voy a poner un poquito de sal. Yo tengo que decir que hace mucho tiempo que no pruebo bichisua o que no hacemos bichisua y es uno de los platos refrescantes, cremosos, que va muy bien. Y va muy bien también con algún tipo de fruta. O sea, le vamos a poner manzana con ese toque ácido, pero pera, por ejemplo, le iría muy bien también. Que ya la puedes cortar también. Ponemos un poco de sal, que eso ayuda a que la verdura suelte el agua. Aquí también en el caldo un poquito de sal también. Bueno, esto es toquetorres total, la manzana. Muy bien, aquí ahora vamos dejando cocinar este caldo. Que os digo, esto aporta sabor. Y lo aprovechamos, evidentemente. Aprovechamos todas las pieles y de alguna manera nos va a aportar, seguro. Venga, y aquí rehogamos tranquilamente. ¿Veis? Aún voy a poner un poquito más de mantequilla. Fijaros. Un toque de manzana, ¿eh? Tampoco no hay que exagerar. Que la bichisua es de puerro y patata. El toque de manzana lo que le va a dar es frescor. Y también nos vamos a ese toque mediterráneo. Sí, pero es que le va muy bien, ¿eh, Sergio? Yo perfectamente pondría esa manzana que tienes ahí. Yo la pongo, ¿eh? Es que es mi receta. No, no, por eso la pongo. Fijaros, ya empieza a confitar, el puerro ya empieza a soltar el agua. Lo importante es estar encima, mimarlo, dedicarle tiempo para que no nos coja color. Vale. Ahora sí que podemos poner la manzana. Es un plato muy rápido de hacer, ya veréis. La patata, que es lo que nos va a dar también la textura a la crema. Y seguimos rehogando ligeramente, porque ahora ya sí que dentro de muy poco vamos a mojar. Bien, aquí lo tenemos. Ahora vamos a mojar, pero también con prudencia. No podemos mojar mucho porque lo queremos concentrado. Este caldo de las verduras y las pieles. Te cuesta un poco, pero luego al final siempre... Y ahora esto ya está. Esta piel ya se acabó. Pero bueno, ya hemos aprovechado bastante. Incluso la taparía con una tapa. Sí, ahora lo tapamos. Un toque de pimienta le vamos a poner, porque la pimienta, sabéis que nos entusiasma y es muy buena. Si no queréis manchar, por ejemplo, que a nosotros nos da igual el manchar o no, con pimienta negra, se puede utilizar pimienta blanca y se camufla mejor. Vale. Pero bueno, ahora dejamos cocinar de 15 a 20 minutos y después, siguiente paso. Ya lo tenemos. Han pasado 20 minutos, está bien confitado, bien cocinado y ahora ponemos un poquito de crema de leche, que aún lo va a dejar más cremoso y le va a dar ese color tan bonito, tan blanco. Nada, un hervor. Bueno, de bichissoas, sí, sí. Y trituramos. Fijaros, ya tiene un olor fantástico. Venga, pon aquí. Espera, que dé un hervor. Está de fuego. Cocine nada, un segundo. Qué bien huele ya, ¿eh? Sí. Uf. Es que esto lo tienes en la nevera y es un lujazo. Vale, ya está. Hoy lo vamos a servir con cecina, que le vamos a poner de acompañamiento unos toques de cecina, que es cárnico, pero tanto le va el pescado como la carne. O nada, porque es natural. O natural, pero digo, con un pescado azul también es muy bueno. Un plato vegetariano completamente, porque hemos aprovechado todas las partes. Muy bien. Ponemos aquí. Y ahora lo que hacemos es ya triturar. A ver, que quede bien fino. Bien, suficiente. Un bol con hielo, otro bol para enfriarla muy bien, porque la bichisua es buena, por eso podemos hacer una buena cantidad, tenerla en la nevera. Mirad, mirad qué cremosidad, mirad qué bonita. Impresionante, ¿eh? Súper chula. Blanca, que es también eso lo bonito. Para que se enfríe rápido, ponemos esa. Vale, ven, ven, que pongo esto ahí. Venga, perfecto. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es... También rectificar de sal y pimienta. Ya la he probado. Ya está. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora te lo digo yo, si está bien o no. Está perfecta. O sea... Y ahora dejarla enfriar. Está súper cremosa, ¿eh? Súper bien. Bien, si vemos que se espesa demasiado cuando se enfría, podríamos poner un poquito más de líquido, pero yo creo que está bien así. Probarla, ¿eh? Probarla con manzana porque vale la pena. Vale. Ya solo, mientras se va enfriando, vamos a cortar unos daditos de cecina que, ya decimos, que la queremos natural, no ponemos nada. Cebolla tierna, un poco de cebolla tierna. También. Que queremos un toque ahí de potencia. Nosotros somos enamorados, enamorados de la cecina. La cecina de vaca, sabemos que es de vaca, que es de león, sí, de la parte de león, que hay una muy buena que la hace en el león y tiene ese toque ahumado, ese toque tan bueno que lo hace único, un producto único completamente. Y esta que está seca, bien curada, combina muy bien. Vale. Unos dados. Por eso digo que podría ser también, oye, ponemos esto, pues oye, ¿por qué no pones también un salazón o algún pescado azul? También podría ser. O algo ahumado. También podría ser, Sergio. También podría ser. O unas uvas. O es que se me ocurren muchas cosas que se podrían poner. Y vamos a ir. Lo bueno sería dejarla bien, bien, bien fría, pero tenemos tanta hambre y tantas ganas que la vamos a servir. Ahora sería tibia, pero ya recomendamos que sea fría, que se coma bastante fría. Ahora se puede consumir también caliente. Como cada uno la quiera. Sí. Sí, sí, también. Bien, vale. Vamos a poner la crema, que ya decimos, fijaros qué cremosidad, es fantástica, terciopelada. Bueno, pero eso se lo da la patata, sobre todo. La manzana también aporta mucho. La patata. La manzana, sí, pero el almidón que tiene la patata que le da esa cremosidad. Voy a poner un buen plato, ¿eh? Un poquito más o qué? Venga, va. Yo ya estoy. Vale. Es mejor repetir que dejarse comida en el plato. Venga, vale. Vamos allá. Esto no sobra, vamos, ni las migas. No, la verdad es que no va a sobrar, no. Ponemos un poquito, unos aros de cebolla tierna. Opcional, evidentemente, ya lo sabéis. Y aquí tenemos unos trocitos de pan que hemos secado. Tan fácil como romper el pan, como si hiciéramos rocas. Un poquito de aceite, sal, pimienta. Y le va muy bien. La acompaña muy bien. Ponemos unas rocas. Y ahora ya un poquito de aceite de oliva. Para hacer ahí un juego bien bonito. Y ya está. Y se acabó. Ya está. Aquí tenéis esta bichisua de manzana. ¡Buen provecho!